Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al gameplay con Richard Carapaz, el ciclista ecuatoriano del Movistar Algunos de vosotros lleváis tiempo pidiéndome que suba al ciclista ecuatoriano Así que bueno, llegó el momento Dije que lo subiría en el preguntas y respuestas, pero se me pasó completamente Así que bueno, al final haré un vídeo exclusivamente para él Vamos a correr estas tres etapas, el Moor de Bretagne, el prólogo de 2km y la planche de base Creo que son etapas muy interesantes para ver cómo funciona este ciclista del Movistar Y bueno gente, vamos allá Comentar que no estoy jugando en directo, simplemente pues estoy comentando el gameplay por encima Que ya hace mucho tiempo que lo tenía grabado y quería subirlo ya de una vez por todas Así que bueno gente, vamos a darle con esta primera etapa que está muy muy bien Veréis que tenemos un buen resultado Al final del vídeo pues enseñaré la clasificación y bueno, cómo termina el podio y tal Así que bueno, comentar también por encima unas cuantas cosas que quería deciros En primer lugar me ha abierto un canal de Discord donde podréis hablar conmigo, darme ideas para vídeos Simplemente pues tenéis que tener el Discord, buscar en la comunidad Os dejaré ahora mismo en pantalla el nombre que tenéis que poner para buscarme Os unís al Discord y bueno, ahí podemos hablar todos nosotros Así que bueno, será genial tener una nueva comunidad También quería deciros que en PlayStation hay una comunidad que se llama Tour de Francia 2018 España Esa comunidad no es mía, creo que es de otra persona, creo que la creó otro Así que bueno, si queréis uniros por allí también estoy metido Y bueno, a veces pues hablamos de problemas del juego y tal Así que también os lo dejaré en pantalla para que tengáis la posibilidad de uniros a la comunidad de PlayStation 4 De Tour de Francia Vamos a ir ya terminando este Mour de Bretagne Últimos 3,5 km Vamos allá, veréis que final tan bueno Hay una lucha bastante buena con Peter Sagan También hay otros ciclistas que se metieron Pero bueno, vamos con el ciclista ecuatoriano Que de verdad este año está empezando a demostrar Tiene 25 años así que puede ser un buen futuro para el ciclismo ecuatoriano Quedando cuarto en el Giro de Italia y ganando una etapa Así que bueno, veremos Por el momento ya tenemos gameplay con Carapaz, con Amador También tenemos gameplays con Gaviria Que muchos me lo pedís Y bueno, a veces está en el canal y no os dais cuenta Así que bueno, simplemente ponéis Mr. Junior y el ciclista que queréis ver Y si estará, pues os saldrá en YouTube Así que bueno, por el momento vamos con un buen ritmo Y subiendo bastantes vídeos con ciclistas que me pedís También comentar que estos días estoy preparando la recreación de la Vuelta a España 2009 La Vuelta a España 2009 con el Tour de Francia Es decir, yo miro los recorridos del Tour de Francia De la Vuelta a España 2009 Y intento pues coger etapas parecidas Para hacer el Tour lo más parecido posible Así que bueno, pronto tendremos ahí una lucha Entre Valverde, Samuel Sánchez y Kade Levans Que la verdad es que esa Vuelta a España fue increíble Mi preferida, ya sabéis que Valverde es mi ciclista favorito Y bueno, me encantó que ganara dicha Vuelta a España Así que bueno, vais a ver el final Últimos 500 metros Ahí la lucha Katkowski, Piela Tour Y ya veis por la derecha Peter Sagan Pero al final nos imponemos, somos un poco más fuertes Teníamos un estado de forma perfecto Y ganamos en el Moor de Bretagne Uno es una especialidad que tenga pues Carapaz A Carapaz es más de la alta montaña que de la media montaña Pero bueno, conseguimos la victoria fácilmente Y bueno, pasamos a la siguiente Que es el prólogo de 2 kilómetros Este prólogo sí que me sale un poquito mal Porque ese prólogo de 2 kilómetros es tan cortito Que cualquier pequeño fallo pues quedas bastante mal en la clasificación Pero bueno, lo importante es mantener el Mayotte O por lo menos ganarlo Y bueno, veremos lo que pasa en la última etapa ¡Gracias! 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 Pues continuamos con la tercera y última etapa Tenemos bastante suerte porque tenemos un estado de forma excelente Así que nos mantenemos perfectamente con las estadísticas lo más altas posibles Continuamos con esta tercera etapa La planchette beige Etapa que se ha corrido tres veces en total en el Tour de Francia La primera fue en 2012 La etapa número 7 Con Chris Froome como ganador Luego dos años más tarde En 2014 Que es una etapa que recuerdo un montón El ganador fue Vincenzo Nibali Y hace realmente poco En 2017 El último ganador fue Fabio Aru Pues sacando bastante tiempo A los segundos que eran Dan Martin y Chris Froome Así que digo que es un final muy interesante Y que normalmente da bastante espectáculo en el Tour de Francia Como veis estamos en un puerto muy corto Pero con mucho desnivel Más del 8 y medio de desnivel Así que bueno Suelen acontecer cosas bastante buenas Ahí por delante tenemos a Piel Latour También viene por ahí Katkowski Y bueno Vamos a ver Que tal lo hacemos Es uno de los finales más justos Que he tenido jugando al Tour de Francia 2018 Un final muy muy apretado Así que bueno Ahora lo veréis Os pondré algunas partes así En cámara rápida Para que no se demore mucho el vídeo Y bueno Y ya me comentáis vosotros Si os ha gustado Este pequeño mini Tour De tres etapas Con Richard Carapaz Como digo también Al final tendréis Pues la clasificación Así que bueno gente Como siempre espero que os haya gustado Un like y un comentario Os agradecen Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!